¡Suscríbete al canal! Y me hace decir esto precisamente de que, este, buenos días, buenas noches, no, ya no, mi frase ya me gustó, adoptar la de Banduchis Gamer, de la banda Gamer, y bueno, pues aquí está con nosotros Kefren, que nos está acompañando, y bueno, pues este, entonces rápido, antes de entrar en materia, porque el tema de hoy, pues ya lo leyeron ustedes, es esta reseña de Need for Speed Hit, que es el título que ya está por lanzarse pronto, o este, pero pues también vamos a hablar, ¿Qué es lo que esperamos de ese título? Nosotros, usted, mi querido Kefren, que ya probó títulos anteriores, y muy buenos de esta saga, y que también probó el Need for Speed, digamos que el resurgimiento de Need for Speed en el Playstation 4, Así es, para dar nuestras opiniones, y que esperamos de ese título, porque la verdad es que hay veces que nos ha dejado mucho a deber esta franquicia de EA, ¿no? Esos son juegos que se han perdido, o han perdido la esencia de los Need for Speed, porque pues ustedes de la época, al igual que yo, me imagino, y digo me imagino, tampoco quiero decir que este, que sea algo real, es, que es el, el Need for Speed Hot Pursuit, Need for Speed Underground, la gran saga de, bueno, que fueron dos realmente de Underground, Y creo que el último, bueno, de aquella época, no sé si lo tocó probarlo usted, fue el Need for Speed, eh, más bien fue el Most Wanted, ¿no? Fue, fue uno de los últimos, ¿no? Primero fue Carbon, entonces, eh, estamos en espera de que salga este gran título, que la verdad, pues, híjoles, la verdad es que sí, este, EA se ha comprometido en sacar juegos de este tipo de, juegos de cargas, con buenos gráficos, ¿no? No los demostró con los Hot Pursuit, los Underground, que fue una maravilla, pero, este, ¿cómo ve esa parte de, de, de la esencia del juego, no? Porque era más como pegado, para mí, eran muy apegados a las películas de aquel entonces, que estaban muy famosas, que eran rápidos y furiosos. Sí, la verdad sería lo ideal, ¿no? Que volviéramos a este método clásico de desbloquear cosas, que era simplemente jugando, cuando todavía no podíamos meterle dinero a real directo, y creo que eso hacía que el juego se sintiera más completo, más lleno. Obviamente, también estoy seguro de que van a llegar DLC, y, este, de que algunas misiones extra o algunos carros extra, no lo sé, pero estoy seguro de que van a llegar DLC, y que también, este, espero que no estén tan disparados, porque luego hay juegos que tienen DLC, que te vienen saliendo más caros que ya el mismo juego, ¿no? Ojalá que no, sí, la verdad es que, bueno, de hecho, sí, ya lo estoy viendo, que está la versión, al menos anunciada en la página de Origin, este, que hay dos, dos versiones, va a estar la versión estándar, la que conocemos todos, y ya sabes que no se les da sacar la deluxe, edición deluxe, y bueno, pues, te, si quieres, te comento rápidamente, qué es lo que tiene cada una, por ejemplo, en las dos va a venir el auto de iniciación, que es el Mitsubishi Lancer Evolution X, edición KS, en ambas versiones, pero, por ejemplo, ya de ahí para, para abajo, la versión deluxe va a tener el Coupe MW18, el Coupe Mercedes C63, el Chevrolet Corvette Grand Sport Edition, 4 tiendos de personajes, imagino que debe ser como que, skins, para tu personaje, cosa que también es nueva, hay que mencionar esta parte, que no se ha manejado muy de todo el personaje, siempre el actor principal en los Need for Speed, eres tú, pero más que nada, eres tú, porque no, hasta el, creo que fue el Pay Day, si no mal recuerdo, Payback, que es un personaje como tipo GTA, un güey feo, este, pero casi en todos los Need for Speed, el que supuestamente maneja el carro, el de la historia eres tú, no, ya sabes, reputación, si va a haber reputación, eso quiere decir entonces, aumento de banco, el bank, entonces, este, quiere decir esto de la reputación, que entonces si va a haber competencia en línea, no, o juego en línea. Sí, es muy difícil que al día de hoy salga un tipo de juego, o un juego de estos, de este tipo, que salga sin un modo en línea, no, es muy difícil, sí, este, es obvio que iba a salir con el modo en línea, la cosa es que no lo integren al modo en historia, ¿no? Exactamente, sí, 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 esos puntos, y aparte, como juegos, no sé, Battle Fier, juegos como este, dígame uno usted, no sé, Splatoon, que también tiene, también, Splatoon, digo, por decir, juegos de de otros géneros, pero con el mismo Forza, ¿no? O sea, Forza que tiene su modo en línea, y tiene su modo de historia, o su modo de carrera normal. Así es, entonces, este, pues creo que Need for Speed, este, nos da, nos da mucho potencial, ojalá, nada más, hay que esperar, obviamente, nos hypeamos, los que somos de este, género, y más de esta saga de juegos, que nos gusta, realmente los últimos tres, no han sido excelentes, han sido de buenos a regulares, hay que ser honestos, Payback, este, The Rivals, y este, Need for Speed, y Need for Speed, la verdad es que no han sido juegos sobresalientes, si acaso Need for Speed, pero volvemos a lo mismo, repetir lo mismo de hace rato, es un juego que fue, este, degradado, por la conexión simultánea en línea, ¿no? Entonces, ojalá este Need for Speed tenga esta parte de jugar fuera, y dentro de, vaya fuera en línea, y dentro de tu cosa, en tu modo historia, sin que haya alteraciones de personajes externos al juego, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, creo que sería el punto ideal, en el que, pues si ya quieres entrarle a lo que es la competición, o que haya un, hasta un modo competitivo, ya dentro, así es, modo en línea, pues lo puedes hacer, pues si quieres disfrutar de la historia, pasártela tranquilo, este, manejando, retando en carreras contra la PC, puedas seguirlo haciendo, ¿no? Para ir mejorando tu carro también, y cuando entres en línea, no entres así, todo desfasado. Sí, la verdad es que sí, este, no sé, no sé si, vaya a ser, bueno, sí, la verdad creo que el trailer nos dice que es un nuevo título, pareciera que, este, pues que tiene, como que la misma temática del, del Uncovered, no sé si se acuerda de ese título, Need for Speed Uncovered, Me suena, Me suena, Uncovered, que eras un policía que te metías en el tipo, este, tipo, rápido, si fuese eso, ajá, para agarrar al mero, mero, que era el último wey que eliminabas al final de las, de las carreras, ¿no? Y en este punto, acuérdate que en el Uncovered era como el, este, no, no sé, no, no es cierto, no es más guante, el Uncovered era en el que tú, tú elegías, como en el Need for Speed, Undercover, ¿no? Perdón, Undercovered, este, tú elegías las carreras que querías, este, participar, ¿no? A dónde ir, y ahí había, ya había, este, tenías que superar tantas carreras para llegar con los, digamos, con los jefes de cada área, ¿no? De cada parte de la ciudad, y eso, al vencer a este jefe, ya te llevaba a otro jefe, que ese jefe, pues, te iba llevando al, al, al wey con el que, pues, era el mero, mero, tienes que llegar, ajá, al mero, mero, el que estabas buscando, la policía, porque obviamente tú ya estabas encubierto, y, pues, bueno, me gustaría, que este juego fuera retomado, y bien diseñado, con los gráficos de hoy en día, ¿no? Este, no sé, siento que falta un título de este estilo, un título que nos llame la atención, como lo fue un cover, y que, y que sea fantástico, con los gráficos que tenemos, con los carros que hay, y con lo que sí sabe hacer muy bien, eh, EA, ¿no? En cuanto a juegos que se necesitan. ¿Qué se debe tomar tan en serio, Need for Speed, es ser un juego de carros, wey? Need for Speed no es un simulador, ajá, es un juego, para pasártela chido, para echar relajo, wey, es, se tienen que meter, este, de lleno en eso, este, si le quieren meter, como dices, el modo historia, que le metan una historia, que valga la pena, en verdad, este, y no se aventen sus majufadas, como nos lo han, hecho en las últimas entregas, ¿no? Sí, sí, la verdad es que ojalá que no, no se dejen, más bien dejen de tomar esos chochos, y se dediquen a hacer un buen juego, ¿no? Exactamente. Y bueno, ¿qué esperas, más o menos tú, hacía grandes rasgos, ya para cerrar, ¿qué esperas de este título de Need for Speed, hit? Pues, por lo que se ve en el trailer, la verdad, yo sí, este, tengo grandes expectativas del juego, este, me imagino que también van a intentar hacerlo en un mundo abierto, cosa que también puede estar chida, Porque puedes, este, encontrar diversas, este, misiones, me imagino que va a tomar ciertas cositas como de GTA, donde, pues, teniendo tu carro, puedes hacer carreras clandestinas, o cumplir alguna misión, y eso en línea, y competir contra otros, me imagino que, en el modo online, al menos, va a ir por ese punto, en cuanto a la historia, como te digo, espero que le metan algo interesante, que sea una historia que valga la pena, porque la neta, las historias que han metido así, como que siempre te quedas, como que, ah, sí, le hace falta algo, la verdad es que EA ha destacado por eso, en títulos de Battlefield, en títulos de Star Wars, en títulos de Need for Speed, y en títulos de FIFA, este, EA se ha encargado de, siempre, fallar mucho, en el modo de historia, ¿no? Que hay que también ser sinceros, o sea, este tipo de juegos, no es como que, requiramos que tenga una historia, increíble, pero al menos, una historia decente, ¿no? Sí, sí, definitivamente, una historia decente, como lo fueron los, definitivamente, y todos por eso los alabamos, los Underground, que era una historia excelente, narrada, hasta inclusive, por una chica, que en aquel entonces, era este, modelo, si no mal recuerdo, que era bellísima, ahorita no recuerdo el nombre, y la verdad es que, así como te lo iban narrando la historia, y eran, eran imágenes caricaturescas, si no mal recuerdo, en los Underground, este, eran, eran atractivas estas, esas historias, ¿no? Te iban jalando, te iban jalando, y es lo que le ha fracasado, le ha fallado últimamente, también a Need for Speed, en estos, en estas historias que ha metido, y la verdad que es, el punto por el cual, pues no es uno de los juegos, o sea, la verdad es que si está, yo creo que lo jalaron también, más por ahorita, porque está el tren del mame, de, de, ¿cómo se llama? en esto del, del, de los juegos, como recién, nivel 2, se me fue la palabra, tipo remake, tipo remake, ándale, este, obviamente no lo es, este no es un remake, pero, la palabra correcta era nostalgia, entonces, sabe que Need for Speed, va a seguir existiendo, todo ratito más, porque es un juego nostálgico, porque nosotros recordamos, los underground, los carbón, y los hot pursuit, y la verdad es que ya, le falta ayer, y, pues si tú quieres, a lo mejor, este, no hacer un remake, que sería como que, algo fantástico, a lo mejor reinventar, o jalar la, la dosis que hicieron, en aquellos juegos, y traerán un título, más chido, ¿no? y que también espero, que, nos traigan más cosas, para el modo de, un solo jugador, o sea, también, bueno, si estamos hablando, de que, estaría chido, que traigan en modo historia, pero que no se olviden, de los retos, offline, o sea, el, correr para llegar, en cierto tiempo, wey, las carreras, este, contrarreloj, las carreras, este, de eliminación, este, y las de drift, y demás, que, al menos a mí, me encantaba hacer, este tipo de pruebas, ¿no? si, si, inclusive hasta el modo persecución, era fantástico, era fantástico, el poder te librar, de la policía, esconderte, que también, la verdad, fue muy, para mí, para mí, no me agradó mucho, en el Need for Speed, porque el deshacerte de la policía, era como que, algo hasta aburrido, este, tan tedioso, porque como que, no, no dejaban de perseguirte, hasta como que, sabían ya en qué lugar estabas, y nada más estaban, esperando a que salieras, para volver a perseguirte, cosa que no pasaba, en otros títulos, ¿no? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, entonces, este, bueno, una, una pregunta más, para concluir, ¿te gustaría a ti, mi querido que, friends, ver, y hablando del modo nostálgico, ¿te gustaría ver, un Need for Speed, remake, el que tú quieras, ¿no? Ahora sí, no te voy a decir, cuál, pero ¿te gustaría ver, un remake, de cualquiera de los Need for Speed, anteriores? Creo que estaría chido, que tomaran elementos, de los anteriores, y que los unieran, a todos, en un, solo, Need for Speed, no, que fuera así como una compilación, de varias cosas, de los Need for Speed, eso me la tenía un buen, Ok, o sea, estás diciendo que, le agarro de aquí y de acá, a un tipo Frank, es que, para que entiendan, para que entiendan, para que entiendan, más o menos, lo que, por ejemplo, está haciendo ahorita, Fortnite, este, que está agarrando elementos, de sus diez temporadas, o sus nueve temporadas anteriores, y los está metiendo, en, en su mapa, wey, está regresando, no sé que, ya regresó, Metrópolis Mercantil, wey, que fue para los que empezamos, pues, empezamos viendo, ese tipo de escenario, y pues si nos, lleva a esa nostalgia, wey, no sé que metieran algo de, Fortune Leash, de algo de Hot Pursuit, algo de, este, Undercover, y demás, este, yo creo que estaría muy chido, o que trajeran a esos personajes, no, algunos personajes, icónicos, de ese tipo de juegos, del modo historia, y que los trajeran, y que dijeran, ah, wey, que, que habrá pasado, durante todo este tiempo, con ese tipo, wey, si, la verdad es que, si estaría interesante, esta parte, y, pues bueno, yo de mi parte, si me gustaría ver, un Most Wanted, o Underground 2, remake, porque la verdad, sinceramente, yo siento que, cada Need for Speed, de aquella época, era diferente, a nosotros, este, va a ser difícil, que EA, este, los junte, todos, los, los, los masifique, y diga, aquí tengo un, un título, bien chingón, porque la verdad, es que tienes toda la razón, definitivamente, comparto contigo, de sacar detallitos, de este, de aquel, del otro, y hacer un super juegazo, está ahí, hasta escenarios, güey, o sea, no es necesario, ni siquiera, que agarren todo el juego, o sea, quizás que en algún escenario, retro, güey, alguna pista retro, y digas, ah, güey, yo me acuerdo, que esta la jugaba, en mi Hot Portsuit, no güey, y había, eso estaría, chilísimo, había unas perras, había unas bien perras, había unas carreras bien perras, sí, la verdad es que sí, sí, este, estaría chido, esa parte, a lo mejor, ya muchos de ellos, ni nos acordamos, de las carreras, a lo mejor otros sí, recuerdo uno del Underground, si no mal recuerdo, si no mal me equivoco, tú me dirás, había una carrera, que se parecía mucho, y lo digo acá, entre nosotros, en secreto, se parecía mucho, a la carrera, donde sale, donde matan a unos de rápidos, y furiosos, en el reto Tokio, el chino, no sé, no sé cómo se llama, Jan, Jan, no sé cómo se llama, si te acuerdas de los, de los de New for Speed, que había un chino, no, no, ese se me va, ese se me va, te acuerdas el que mata, el que mata, uno de los hermanos, el que es, Hobbs, no Hobbs no, este, los hermanos, no fue el nombre de los hermanos, en New for Speed, no, no, en este, rápidos y furiosos, este, te acuerdas que hay uno, que se hace el equipo, a la novia de Toretto, la agarra en su equipo, y están en Europa, y hacen un despapalle, y ya al final, supuestamente lo matan, en un avión, si te acuerdas, sale volando del avión, y muere una del equipo, una chava, la flake, está, Galgado, 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 no, esta chica precisamente, ya ves que andaba con el chino, ajá, y ya el chino cuando vuelve a Japón, muere, se lo ejecutan, el hermano de este tipo, de Sho, de hecho se llama, ya me aparece, se apita en Sho, justo en ese trámito, de la carretera, de cuando toda la gente, se abre, en esa curvita, saliera más o menos, una carrera muy similar, en el underground, de noche, así con un montón de luces, entonces estaría fantástico, que volvieran a retomar esa parte, me encantó, imagínate, traer esas pistas, esa referencia, que la viste en aquella época, y volverla a retomar a estas acturas, y bueno, yo que hago la analogía, de ese juego, y que la vi, cuando vi la película, dije, wey, esto yo lo vi en el, Need for Speed, donde es gran, wey, no más, o sea, está chingón, o a lo mejor agarrar pistas, de ciertas películas, y meterlas aquí, también, también estaría muy chido, hay películas como, no sé, el transportador, las mismas, el mismo, rápidos y furiosos, y otros títulos, más, inclusive la bajada, que le hicieron mucha promoción, del reto Tokio, que fue una película, medianona, pero por ejemplo, esa bajada del final, cuando se la avienta, con el Yakuza, o el wey este, también estaría chido, para drift, entonces, hacer como referencias, no estaría mal, no estaría tan descabellada, la idea, y que como que de repente, sacar los personajes, de la película, digo, no tal cual, pero medio parecidos, así como que para dar el gatazo, de donde sacaron esa pista, usted se quejó, de los de los Avengers, y no quiere hacer eso aquí, doctor, ¿qué pasó? A ver, recuérdame lo de los Avengers, porque ya no me acuerdo, que cuando anunciaron lo de los Avengers, el juego de los Avengers, que me dijo, que estaba chafa, porque no, no eran idénticos, a los originales, este, no, aquí vamos a criticar también eso, no, 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 pero aquí, es que obviamente los Avengers, pues como que todos ya sabemos, quienes son por las películas, de tantas películas, imagínese que se haga un pelón, que no se llame Toretto, que se llame, que se llame, le hubieran puesto el Toretto, que se llame Potrero, o Potero, o algo así, no, 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 no me refiero a los nombres, sino más que salgan así, como por el público, o haz de cuenta que llegas a la meta, y empiezan a aplaudir, y de repente sale la imagen de la chava, de fondo, no, no como personaje principal, nada más como de fondo, como referencia, vaya, nada más. Una cosa que también estaría chida, en el modo historia, y que el chance, también les ayudaría, a hacer una secuela, de este hit, imagínate que al final, de que termines el modo historia, te toque jugar con, bueno, llegue alguien, un carro así bien chido, creo que era un Challenger, ahí me recorregieras el de Toretto, sí, sí, que se estacione, y que te diga, ahora tienes que jugar conmigo, y ya salga el, continuará, a poco no te, la te guía, es el hit 2, estaría interesante esa parte, la verdad es que, fíjate, le estamos dando muy buenas ideas, a EA, y que la verdad, pues, yo creo que ya deben de haber sacado, desde cuando ellos, pero pues bueno, este, creo, algo más que quieras agregar, ya para despedirnos, que solamente que espero, que sea un buen juego, que se dejen de mafufadas, de experimentar, cosas que no deben, y que nos den, lo que es pura diversión, con el Need for Speed hit, yo opino lo mismo, yo opino que, este, Need for Speed, tiene que, sacar muchas cosas, de sus raíces, de sus primeros títulos, y renovarse, en base a eso, que ya tenía, que él ya sabe, cuál es la medicina, en la cual nosotros, nos vamos a envolver, y vamos a lavar sus juegos, y pues, que no sean esas chafiedades, que nos trajo, en las últimas tres entregas, ¿no? Totalmente. Pues sale pues, despídase mi querido Kefren. Pues gracias por vernos, suscríbanse al canal, y denle like, no olviden, yo soy Kefren. Sale pues, yo soy Dracón, nos vemos, hasta la próxima, recuerden suscribirse, darle like, irse al canal, de Gamers Connicles, que ya estuvieron ahí, viendo las redes sociales, del lado, pues de qué lado, será tu lado, a ver levanta tu mano derecha, ah de su lado derecho, de Kefren claramente, en el lado izquierdo, de su monitor, y bueno pues denle like, suscríbanse, y salieron las redes sociales, tanto de Gamers Connicles, me las quieres decir así, rápidamente, para que vayan para allá, porque ya tenemos rato, que no decíamos eso. Facebook, Gamers Connicles MX, Twitter, Kefren Gus, y este, Mixer, y Twitch, y también como Kefren Gus. Sale pues, pues ya saben, yo soy Dracón, váyanse a Gamers Connicles MX, están en la, al final del video, la, el link, para que se vean a su canal, yo me despido, yo soy Dracón, y estuvo conmigo Kefren, nos vemos a la próxima, felices juegos, bye bye. Chau.